Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy estamos festejando con ustedes el equinoccio de otoño. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en... Cada aventura hierofánico. Así es buscadores, pues estamos aquí en Zaclán de las Manzanas, Puebla, y vinimos a esta ocasión a encontrar lo sagrado justamente en este fruto que se ha considerado para muchas culturas como vital, de vital importancia para el equinoccio de otoño. Así es buscadores, y pues estamos cambiando de temporada, están haciendo cada vez los días más oscuros, más bien las noches están durando más, los días son más cortos, y esto significa que pues estamos entrando en la última recta del año, que al mismo tiempo es el inicio del siguiente, y esto es muy bonito, y que para ello entonces vamos a hacer también una lectura de tarot para que el tarot nos aconseje justo cómo nos debemos de comportar y cómo debemos de recibir esta temporada. Pues así es buscadores, pues vamos a encontrar lo sagrado en las manzanas. Comencemos esta aventura hierofante aquí, observando el bosque y percibiendo lo que tiene para comunicarnos acerca de sus ciclos, que podemos analogarlo a nuestros propios ciclos. Así es, vemos que ya ha cambiado el clima, está preparándose la tierra, está preparándose los seres que habitan en la tierra para el invierno, para esta temporada complicada y difícil, y qué hay que hacer, hay que cosechar, hay que guardar recursos, lo que hemos logrado durante el año, lo debemos de guardar, ¿para qué? Pues para que esta temporada que se aproxima, pues sea de abundancia, o por lo menos de tener lo suficiente para lograr los propósitos de aquí hasta el año que viene. Así es, la última cosecha del año ya fue, ya no vamos a sembrar más de este periodo otoñal en adelante, lo que vamos a hacer es precisamente preparar la tierra para el siguiente periodo. Nos comentaban que bueno, los árboles se duermen y en este periodo de estar dormidos ybernando, lo que se pone es el abono para que cuando comience de nuevo la primavera, inicien con toda la fuerza el nuevo ciclo. Miren, lo que corta es este, miren, entra en las esquimitas y cae en una esponjita para que no se maltrate la fruta, ya que está así arriba lo soltamos y le ponemos la mano así porque debe dejar llena. Esta yo digo que es como de juguete, porque las grandes tienen el palo de unos 5 metros y esta es muy grande, mínimo debo bajar unas 10, 12 peras. ¿Cómo de juguete? Pues sí, porque está chiquita. ¿Y esto se puede comer así directo? Sí, literal. Sin lavar ni nada. Pues ayer cayó un aguacero, ¿para qué les cuento? ¿Y ya está lista para comer? Sí, sí, así es. Así como lo dices, de la misma manera en la que se abonan los árboles, o se abonan las raíces de los árboles para que estén nutridas para el siguiente periodo, el año que viene, nosotros también tenemos que prepararnos, abonarnos, sumarnos, poner recursos en nuestra mente, en nuestra ideología, poner recursos en nuestros proyectos, ¿para qué? Para conservarlos y que estén nutridos en el próximo ejercicio. Así es, algo que me gusta mucho que también se hace en este periodo es poner injertos, nuevas ramas que todavía no son ramas, pero que queremos que crezcan y se ponen en esta temporada, pero se encapsulan con una cera para que estén ahí latentes y estén ahí con el propósito de su crecimiento. Pero insisto, de nuevo, va a ser hasta la llegada de la próxima primavera, porque en este momento, ¿qué es lo que están haciendo la naturaleza? Y nosotros también al mismo tiempo sacar todo aquello que nos quita energía, poner nuestras energías enfocadas en lo que debemos de hacer para el siguiente periodo y dejar atrás todo aquello que ya no queremos. Precisamente por eso, el periodo que sigue, y lo vemos en todas las culturas, es esta época de renacimiento o de que los muertos vienen a visitarnos. ¿Qué significa esto? Que se abre justamente la posibilidad del renacimiento en el sol invicto del solsticio de invierno. Nos tenemos que preparar para que este sol, cuando renazca, esté fortalecido, esté en crecimiento, esté preparado y naturalmente no van a nacer una cosa sana si tenemos lastres, si tenemos cargas, si tenemos cosas que ya no nos funcionan y queremos necesariamente que sigan funcionando. Así es, pero siempre agradeciendo lo que fue y lo que ya no será, es decir, por eso tenemos estas fiestas, que sí, son que los muertos nos vienen a visitar, las fronteras se difuminan entre los vivos y los muertos, nos comunicamos directamente, pero siempre con un ambiente festivo de agradecimiento y de compartir, que esta es también una parte importantísima de la época del otoño, compartir nuestros dones, compartir los beneficios que hemos recuperado de la tierra, que son también nuestros propios beneficios, nuestro aprendizaje que tuvimos en este año, debemos de compartirlo con los demás. También es importante recordar que en este periodo del equinoccio entra precisamente el signo del zodíaco de Libra, que es justo el primer aspecto de la rueda, el aspecto superior de la rueda del zodíaco, en la cual va a estar hablando ya no solamente del yo, sino que está hablando con las relaciones que tenemos con los demás y cómo vamos a relacionar todo esto que estamos haciendo con los demás, pero al mismo tiempo el balance que tenemos que hacer en estos periodos, que son de otoño a invierno, donde estamos haciendo todo el tiempo balance, que sí, que no, que hice bien, que no hice bien, que propósito sí, que propósito no, es decir, estamos todo el tiempo inteligentemente eligiendo qué vamos a hacer para el año que viene. Así es, buscadores, pues por eso también siempre los propósitos que se dice del año nuevo, pues caen en mera temporada de invierno, pero están preparándose desde este momento. Compártanos qué es aquello que ustedes desean compartir o gustan de compartir con sus semejantes en esta temporada de recuento, en qué análisis recaen sus mentes, sus emociones, y cómo piensan que el próximo año debería de ser a partir de estas experiencias vividas en todo este año. Hola, buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues, ¿qué les ha parecido esta caminata? Que ha sido un reencuentro realmente impresionante con la naturaleza, los ciclos naturales realmente, pues, nos rigen definitivamente, y hoy nos hemos recordado y repercatado, por decirlo de alguna manera, de esto que es algo tan obvio. Sí, el encontrarnos con diversas variedades de manzanas, de peras, de otros árboles, de frutales, que no nos esperábamos, como las moras, y las bellotas de los encinos, una cosa muy bonita, y animalitos que normalmente no vemos, así que, ajá, que, pues, hasta lombrices que ya no vemos en la ciudad, así que es algo muy bonito reencontrarse, como bien dices, con la naturaleza, no estamos muy lejos de la ciudad, así que es muy recomendable, este lugar tiene un clima de boscoso muy bonito, y, pues, también compártanos ustedes cómo viven esta temporada del otoño, ya vemos que se están cayendo las hojas, vemos que, pues, sí, de alguna manera el ambiente se vuelve un poquito más sombrío, así que compártanos cómo viven ustedes el otoño, qué te parece que vamos a hacer la lectura para este periodo. Claro que sí, consejo para el periodo de otoño. Así es, vamos a sacar una carta. Tenemos una carta por cada mes, así que, bueno, pues, primeramente tenemos, pues, muy buen pronóstico para este fin de año, para cerrar este año, tenemos a la templanza, tenemos a Loco, y tenemos al Sol. Así que, pues, esta temporada, como ya sabemos, es una temporada que empieza la reflexión, así que para este mes de septiembre, pues, es importantísimo reencontrarnos, como bien dice la carta, pues, con estas dos naturalezas, con el agua y con el fuego, con lo creativo y con lo instintivo y con lo emocional. Así es, sobre todo con este aspecto del vitriol, visita el interior y rectificando encontrarás la piedra oculta, que significa, precisamente, entrar a las entrañas de la tierra para lograr recuperar lo esencial de cada uno de nosotros a través de la rectificación, es decir, todo lo que ya fue, dejarlo, y lo que es, reintegrarlo, como bien dice Jaime, el elemento fuego con el elemento agua, integrarlo en este cáliz. Como bien lo dice esta carta que le corresponde al signo de Sagitario, pero algo bien importante a Buscadores del Fuego Interno es que habita dentro de esta templanza el color verde de la nueva fertilidad y de la nueva vida, pero nunca olvidando el aspecto de la muerte intrínseca en la vida. Entonces, este es el consejo para la primera parte del otoño, que es justo cuando los árboles y la naturaleza comienza a hibernar. Exacto, y qué bueno que lo dijiste porque decías, visita el interior de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que empieza lo que decíamos, la etapa de introspección, y nos estaban dando hacia esta carta de locos a encontrar nuestra verdadera esencia en octubre, es decir, lo que nos fundamenta. ¿Y qué es lo que nos fundamenta? Lo que vamos a encontrar ya precisamente en el invierno, que es el resurgimiento del sol. ¡Qué bonito! Fíjate que hermoso cae, claro. Los villancicos, ¿no? Donde le cantamos al niño que va a nacer. Exacto, qué hermoso. Entonces, ¿de qué nos va el mes de octubre? Como bien lo dice la carta de locos, es encontrar nuestra verdadera esencia. Entonces, ¿de qué nos está mandando esta lectura? Precisamente la función de los fines de año. Exactamente. Es encontrar dentro de nosotros lo esencial para poder resurgir. Reintegrarlo. Es decir, reintegrarlo, encontrar lo esencial, integrarlo y renacer. Esta tirada nos está mandando exactamente lo que tenemos que hacer en todos los fines de año. Exactamente. Es decir, hacer el recuento de lo que hemos logrado hasta este punto de la existencia. Reencontrar tal vez lo que dejaste perdido en los meses anteriores. Y el último jalón. Exacto. El último jalón para renacer en el invierno como el sol invicto, con toda esta fortaleza, encontrar en esta esencia aquellos proyectos que todavía debemos echarles el empuje necesario. Aquellos que ya vemos que definitivamente no van a dar fruto. No, tal vez más bien planearlos, exacto, para dejarlos en pausa, para iniciar con todas las fuerzas el año que viene. Y definitivamente lo que no va a salir, no va a salir. Y de alguna manera encontrar justamente eso esencial. Así es, buscadores. Pues como pueden ver, realmente el tarot es muy impresionante el orden que nos aconseja. Porque el tarot está precisamente creado a partir de los ciclos naturales. Y bueno, pues vemos aquí como aquí estamos casi llegando al solsticio de invierno con esta carta que es justo el trance entre diciembre, principios, diciembre y mediados finales. Que eso es justo el solsticio. Entonces, pues para el siguiente temporada en solsticio de invierno, bueno, pues haremos otra lectura de consejo para ver entonces partiendo de este sol cómo deberíamos de continuar nuestros procesos. Y pues comenten a los buscadores del flujo interno qué les ha parecido, qué dudas les surgen tal vez acerca de esta temporada, qué proyectos han tenido latentes, tal vez en este año no los lograron realizar. Pero bueno, no significa que nunca puedan hacerse, sino que están latentes y hay que ponerles atención para reintegrarlos y tal vez darles otra mirada, ¿no? Exacto, otro enfoque y pues de ello va este año, este año, este fin de año, esta preparación para el fin de año que es precisamente todos los recursos que ya logramos atesorar, conservar, pues en el fin de año nos van a servir. Así que tenemos que estar muy precavidos y encontrar justamente lo esencial. Así es, buscadores, pues compártanlo sobre sus rituales, qué planean hacer para este último, la última recta del año y pues definitivamente compártanlo a quien ustedes crean que les interesa, denle like y pues que te pasen un excelente otoño de nuestras épocas favoritas. Sí, 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 eso sí, este clima, nos ven así que no tenemos playera, digo, soy eterno ni nada, mi jerro, que nos encanta el frío, entonces estamos gozándolo de una manera impresionante. Pásenla bien y nos vemos la próxima. Pásenla bien y nos vemos la próxima.